¿Qué es la violencia sexual? Emeralda Pimentel se unió al grupo de famosas que han confesado haber sufrido algún tipo de violencia sexual. La actriz de 28 años, reveló que fue víctima de abuso sexual, y del mismo modo que otras mujeres, busca que las víctimas no tengan temor a decirlo. Todo ocurrió durante un evento organizado por una organización estadounidense, y aunque prefirió reservarse los detalles de la agresión, dejó muy claro que todavía es un tema que la lastima. Todos en algún momento hemos sido víctimas y perpetradores de este sistema y sí, sí comparto ahora una historia, pero pues eso es lo que me interesa, que la gente hable, que la gente no se quede callada y que todos tomemos conciencia de que para sanar, este problema es necesaria la unión de todos. Expresó la actriz. Es difícil recordarlo, por eso todos tenemos que ayudar porque ahorita hay personas que están viviendo esa violencia y que están viviendo ese acoso y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio de si ver que a alguien le está faltando el respeto o a una mujer no permitirlo y empezar por casa, empezar en las escuelas, empezar entre nosotros, en cómo nos relacionamos, agregó Esmeralda. Y aunque no precisó demasiado en el tema, tal parece que el hecho fue reciente, y es que, aseguró que su novio, Osvaldo Benavides a quien conoció en las grabaciones de la serie La Bella Las Bestias, fue quien ayudó y apoyó. Para superar este desagradable episodio. Todas las personas que amo, mis amigos, mi pareja, mi familia saben de este momento y me han dado todo su apoyo y me han honrado en este proceso para mí, de reconocer, recordar y de hablar, finalizó la actriz. Más noticias en MSN famosas que han sido víctimas de abuso sexual, fuente, People. No, 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 no.